hola chicos hoy nos encontramos en green glass un juego la verdad muy muy detallado con unos gráficos bastante buenos y se lo estaré dejando en la descripción la verdad a mí me está gustando bastante y miren esto miren lo que es esto chicos es hermoso los controles son más o menos pero está bastante bien a mi gusto la verdad ya con los gráficos me conformo con prácticamente todo el ambiente y la música la verdad está bastante bien voy a bajar un cachito más si me escuchan la verdad está bastante bien bueno acá tengo el camino bloqueado sí me parece que vamos a tener que rodear pequeño caballo bueno lo que le decía lo de los controles ok lo podemos saltar a ver si vio es que me deja vamos a dar la vuelta ok noice bueno a ver señor caballo los controles son más o menos como pueden ver pero gráficamente están bastante bien todo lo demás no me quejo bueno el juego ya saben estos juegos están todos en japonés coreano o lo que fuere no sé que me dice acá perdón no tengo idea tengo otros dos juegos más o menos con la misma temática de gráfica para traer al canal hacer un gameplay bueno no tengo idea de lo que dicen y que hacen que decir bueno podemos tomarla de la mano a ella y subir arriba del caballo primero tenemos que subir a la dama y después nosotros pero bueno voy a subir un poco más la cámara a ver si puedo ver lo que tengo acá adelante es que se baja sola medio esto me hace acordar mucho a jamón of the colors no sé si lo habrán jugado alguna vez tiene paisajes hermosos y todo lo más la verdad bueno me parece que voy a tener que rodearlo así que a ver ah no es hielo bueno si puedo controlar el caballo que se descontrola solo no puedo no puedo saber bien como son los controles del caballo todavía no se puede pasar me parece medio tedioso los controles del caballo la verdad punto negativo no se puede pasar ah bueno tengo que apretar la imagen estamos dando vueltas bueno vamos a pasar las conversaciones porque no entendemos nada que ponerle eso esto es un screenshot que si queremos lo guardando si no no el screenshot del juego lo podrías hacer en cualquier momento pero se le agrega el nombre del juego perdón por la notificación perdón por la notificación perdón por la notificación a ver qué nos dice acá esto no, una foto o sea se van haciendo varias capturas de las zonas donde visitamos bueno eh caballo no sé si es que no puedo avanzar o que el caballo es medio más o menos no voy a decir la palabra pero yo me voy a entender este es por los controles bueno ahora todo por el costadito este bueno este 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 toda planta que encontremos se la vamos a dar de comer me parece o sea tenemos que encontrar 19 19 recién vamos 2 más supuestamente que con el caballo digamos más rápido supuestamente supuestamente si lo podemos parece que si es por acá no hay una balza hay una balza el balzo y el caballo el caballo lo dejamos tirado por ahí por el sitio No, 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 no. Fue esto más difícil que el caballo. Se supone que debería ser fácil, se supone. Ahora, puedo subir al caballo y todo, pero no lo quiero dejar a cobrar el caballo. Voy acá en el medio de... ¿Se seguí nada a doblar? Nice. Así. No, no tanto. Caballo, por favor. Así. A ver. Bien. Bien. Llego al caballo y todo. Todo junto. Se supone que tenemos que hacer... Bueno. Así me basta. Mientras que me apoye, el caballo y la señora, perdón por el gato, siempre pasa lo mismo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Justo a mi ventana? Estamos haciendo algo simplemente tranquilo y... Siempre hay interrupciones. Bueno. Los controles... Eh... Son algo... Mierde. Con toda sinceridad. Pero bueno. Al menos el paisaje y todo lo más, eh... Lo deja bien las físicas, la verdad. Más de la ropa. Miren eso. Y el pelo y todo. Está bastante bien. Y lo mejor es que... Poder llevar un caballo... Arriba de una balsa. Y... Una señorita arriba... Del caballo arriba de la balsa. Jeje. Bueno. Al fin... No hay tanta niebla. Se puede ver... Algo. Por ejemplo. Un lindo árbol. Ok. Una cinemática. Yes. Oh. No, no se me da... Cinemática. No se juegan así. Esto es lo que me gusta. Que... Que... Conserva lo de las imágenes que muestran. Prácticamente. Una imagen se ve exactamente igual a lo que se ve ahora. Bueno chicos. No se bien de que va el juego. Porque... Como está todo en... Coreano... No japonés... Lo que sea. No entiendo nada. Y... Eso, gente. Así que... Espero que les haya gustado. Este mini Gameplay. De este juego. Que la verdad... Está muy bueno. Miren esto. O sea chicos. O sea... La verdad que muy bueno. Bueno. Mientras que me despido voy a... Si es que puedo. Eh... Si, si puedo. Eh... Espero que se lo descarguen. Que lo... Disfruten. Al menos como yo lo estoy disfrutando. Que... Es una experiencia... Linda la verdad. Ver... Un poco de paisaje. Y esto que lo otro del juego. La verdad... A mi me está gustando bastante. Aunque no entiendo nada de lo que hable. Pero... La verdad es algo... Agradable. Tengo otros juegos. Que... Si son de pelea. Con... La misma casi temática de gráfica. Así que... Veo si... A mi me funcionan. Y los traigo al canal. Porque no voy a traer algo que a mi no me funcionan. Así que... Nada chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Que haya sido. De su agrado. Y... No se. Eso. Jeje. Me tardaré en subir otro tipo de cosas. Tipo... Top. Y esto que lo otro. Por ahora voy a hacer algún que otro gameplay. Algún que otro juego que a mi me guste. Que sea llamativo para subir al canal. Y... Y nada chicos. Así que... Eso. Espero que les haya gustado. Eh... Seguiré subiendo. Más o menos. Creo que... Tengo pensado. Unos 5 gameplays. Y después veré. Si puedo. Hacer lo demás. Que dije. En el otro. Vídeo. Así que... Nada chicos. Miren como se ven esos rayos de luz. Y todo lo demás. Hermoso la verdad. Y... Bueno chicos. Con esto me despido. Adiós. No. No.